¡Pero qué rica cumbia! ¿Quién sos? ¿Cómo sos? ¿Cuándo venís? ¿Cuándo llegaste? ¿Cuándo te vas? ¿Por qué te fuiste? ¿Y quién se cagó? ¡No fui yo! ¿Qué hora es que vamos a comer? ¿Por qué me miras que te debo yo? ¿De qué haces a la vida? ¿Y más te amó? Tomo, para no enamorarme Me enamoro, para no tomar Tomo, para no enamorarme Me enamoro, para no tomar ¿Por qué no te morís? ¿Por qué no te mataste? ¿Qué te reís? ¿No sé por qué llorás? ¿Quién te vendió esa cara? ¿Por qué la compré yo? No sé si me querés, no sé si me engañás No sé si volveré, no sé si volverás Está todo bien o está todo mal Tomo, para no enamorarme Me enamoro, para no tomar Tomo, para no enamorarme Me enamoro, para no tomar Tomo, para no enamorarme Me enamoro, para no enamorarme Tomo, para no pensarlo Reina del Valle de Constitución Me enamoro, para no tomar Tomo, para no tomar Tomo, para no tomar Tomo, para no enamorarme Me enamoro, para no tomar Tomo para no enamorarme, me enamoro para no tomar ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Ahora sí que se escuche el aplauso por la gente del puerto de Veracruz ¡Cofito con las mujeres!